Estudiar periodismo en la Universidad de la Comunicación es una invitación a explorar todas las áreas de esta profesión. Aquí te preparamos con docentes activos en los medios de comunicación y con prácticas que te preparan para ejercer con seguridad esta importantísima labor. El mundo necesita periodistas, necesita estar informado, información que lo ayude a comprender su realidad, a tomar las decisiones que nos lleven a ser una sociedad donde la tolerancia, la equidad y la información objetiva esté al alcance de todos. Creen ideas basadas en hechos. Conoce la nueva licenciatura en periodismo de la Universidad de la Comunicación. Universidad de la Comunicación. Creen tus ideas.